El No Te Quiere Como Yo Te Quiero El Solo Puede Darte Falsu Amor Olvídalo Si Puedes Día Mía No Dejes Que Se Acabe Nuestro Amor Pero Si Tu Lo Quieres Demasiado Posible Estoy Pidiéndote De Nada Como Dice Fuerte Yo Me Marcaré Pero Mi Amor Te Dejaré Porque Mi Amor Me Pertenece A Mí Más Fuerte Más Fuerte Y Tu Cuando Cuéntate Mí Cuanto Te Arroba Hoy Recuerda Que Suelen Volver A Mí Y Las Manos Arribita Las Manos Arriba Que Se Ve Bonito El No Te Quiere Como Yo Te Quiero El Solo Puede Darte Falsu Amor Olvídalo Si Puedes Día Mía No Dejes Que Se Acabe Nuestro Amor Pero Si Tu Lo Quieres Demasiado No Dejes Que Se Acabe Nuestro Amor Posible Estoy Pidiéndote De Nada En Un Torpeo Yo Me Marcaré Pero Mi Amor Te Dejaré Porque Mi Amor Te Dejaré Porque Mi Amor Te Dejaré Y Tu Cuando Cuéntate De Te Cuéntate De Te Cuéntate De Volver A Mí Entonces Yo Me Marcaré Pero Mi Amor Te Dejaré Porque Mi Amor Te Dejaré Porque Mi Amor Te Dejaré Y Tu Cuando Cuéntate De Los Palos Que De Tu Amas Recuerda Que Puede Volver A Mí Que Puede到 bla Il Comor Y Tu Tomas En Trab prefermä En E god En Trabце Real Aparto En Trabajino En Trabajino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!